Bienvenidos colegas y futuros ingenieros, el día de hoy hablaremos sobre una herramienta muy útil llamada Petch Array, no siendo más, demos inicio a este video. Para mostrar la función que tiene esta herramienta o comando, dibujaremos la vista en planta de una vía en placa huella, como la que estamos viendo en este momento. Vamos a asumir esta polilínea como si fuese el eje de la vía. Ahora rápidamente vamos a dibujar la viga riostra para separar las secciones de 3 metros de la vía. Luego ubicamos la viga al principio del eje de la vía. Ahora en la parte superior izquierda encontramos este botón, le damos clic en la flechita para desplegar otros comandos y seleccionamos Petch Array. Ahora seleccionamos la viga riostra, le damos enter y seleccionamos el eje de la vía. Y es aquí cuando el comando hace su magia. En esta parte podemos definir el espaciado entre cada elemento, pueden ser 10 metros, pueden ser 5 o para este caso usaremos 3 metros. Usar este comando nos hará ahorrar bastante tiempo. Si seleccionamos las líneas veremos que estas hacen parte de un bloque, entonces podemos explotarlas para poder seleccionarlas por separado. Ahora podemos continuar con el dibujo para terminar la vista en planta de la placa huella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.